La Másica de la Cámara 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 Bueno, ahora me voy a hacer una obra de arte en la arena. Dentro de unos minutos verás cómo esta arena se convierte en una obra maestra. ¿Tienes como? ¡Gracias! 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 Lo hice con todo mi cariño, pero rápido Alguna vez voy a tener todo el tiempo del mundo para hacer una linda obra y terminarla y hacer cosas más lindas todavía ¡Gracias!